¡Hola a todas! Otra vez por aquí y en esta ocasión otra ronda de productos terminados. Si quieres ver lo que os voy a enseñar, quédate. Pues nada, en esta ocasión os voy a enseñar unas tantas cositas de lo que es maquillar y demás. Así que, bueno, pues empecemos porque no quiero que se hagan muy grandes. Os enseño estas toaditas de aquí, bueno, toaditas de papelitos matificantes que son de Bullying Coin. Ya os dije en su día que yo lo utilizo, que me van bien para una paño y que son bastante baratos porque no llegan a un euro. Y a ver, 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 a ver. Tengo aquí un paquetito nuevo, los papelitos son así. Y estos son papel y papel, los que son tipo como los de Mercadona, son como plastiquitos. Y bueno, estos son diferentes porque son papel. Ya os digo que me gustan porque me hacen en la paña por el precio que tienen. Y sigo repitiendo, como veis ya tengo uno abierto. Y ya tendré que pedir porque es el último que tengo ya en casa. Os enseño a continuación una máscara de pestañas de Basic, que esto lo venden en supermercados Slecker, hoy día son los supermercados Clarice. Esta máscara de pestañas, el packaging era... Uy, el packaging era precioso, pero se ha puesto asqueroso. Y... El tacto era como los de Nars, así que no me extrañáis que se vea vuestro asqueroso. Es que está plencoso, tal, yo no sé qué cosa está metido esto. Que está asquerosito. Después el cupillón es un cupillón cortito. Y... Uff. Y nada. Pues que os voy a contar que hacen unas pestañas muy naturales. Así que... A ver, lo malo de Basic es que si te gusta una cosa, pues al tiempo la cambias como tipo Essence o Catrice. Así que estas cosas para repetir, pues a veces es difícil. Con esta no voy a repetir, aunque estuviese en el stand, porque no me ha aportado nada. Unas pestañas muy naturales. La pestaña normal, pero un poquito más negra, un poco más. Así que no repito. Esto es otra máscara de Basic, que lo gracioso es que viene con sus funditas. Esta se me secó súper rápido. Esta era de una edición limitada. Prácticamente es muy parecida a la anterior. Y sinceramente no me ha aportado nada. Así que tampoco repito. Es que sinceramente las máscaras de Basic... Continúo con un corrector de la marca también Basic. Vais a ver bastante Basic en este producto exterminado. Y bueno, ya el corrector está en las últimas. Este corrector ya no lo venden. Lástima. Tengo uno en Cádiz que cuando baje la próxima vez me lo voy a traer. Porque la verdad es que me gusta. Ya os lo digo que me gusta. Es un corrector bastante normalito, que te hace una cobertura muy básica. Pero para lo que es el día a día y demás, a mí me gusta. Y lo he utilizado tanto solo como acompañado con el de Garnier. Y bueno, pues a mí, sinceramente, creo que es el segundo que he gastado. Sí, porque anteriormente gasté uno que era el número uno y este es el número dos. El 02 Beige. Y creo que tengo en casa otro 02 Beige. Así que nada, cuando baje calmo lo traeré para utilizar. Bueno, voy a jubilar este rizador de pestañas porque ya me da hasta miedito de verlo. Lo quiero lejos de mí porque ya me han pegado dos pellizcos en las pestañas que me han caído de lágrimas tan gordas como castillo. Es que es más, me he comprado uno de Better y es que le he cogido un poco de miedo. Así que a ver cuando me vuelva a acostumbrar a usarlo porque a mí me gusta mucho como me quedé dejado en las pestañas. Porque no tengo las pestañas rizadas y me gusta que me den un poquito de curvatura. Pero es que por culpa de esto le tengo miedo al rizador de pestañas. Espero volverme a acostumbrar y bueno, otra vez retomar su uso. Este era de Miss Lamps, es el primer rizador de pestañas que tiene ya unos añitos. El primer rizador que he tenido. Y nada, me gustaba mucho lo que es la... como me rizaba las pestañas. Pero ya pues como que no estamos a mí. Os enseño otra mascarita de pestañas. En esta ocasión es la Uta 3 de Kiko. En cerdas de silicona, cortitas y bueno, no está mal. No me importaría repetir. La he utilizado últimamente mezclada con la Wow de Bel. Y bueno, está bastante bien. No me importaría repetir. Pero ahora mismo de Kiko me he comido otra que tenía ganas de volver a tener. Que bueno, el nombre es un poquito complicado. No creo que la haga que me quise. No me muere así. Pero no me importaría repetir con esta. Y bueno, pasamos a otra cosa. Otra cosita de Kiko. Un top coat. Que yo no sé ya si estos top coat siguen en Kiko. La verdad es que no me he fijado cuando he ido. Se supone que este top coat es para darle curvatura a las pestañas. Pero esto y nada también lo mismo. Yo sinceramente no voy a gastar otra vez dinero en esto porque ya os digo, prefiero un crisador porque a mí me aguantaba un poco, por lo menos me necesitaba las pestañas, me daba el rímel y me aguantaba un poquito las pestañas arriscadas. Pero esto y nada, para mí no me lo mismo. He terminado una bolsita de discos de un maquillante de la marca ICD de Supermercados Líder. Me parece que he puesto un nido de 19. Están bastante bien. Os enseño que viene una parte rucosita y una parte lisa. Y bueno, a mí me gustan y a pesar de que no estén cosidos, a mí no se me despeluchan. Así que nada, de momento no repito porque tengo algodones que gastar, pero en cuanto acabe, pues si me coge más a mano, por lo que sea líder, me pediré. Continuo con un producto de Essence, que esto tiene ya más años que más de castaña, porque eso ya ni lo hay ni a saber si existe alguno todavía en el mundo. Y bueno, como podéis ver, utiliza en su día mucho el color verde y luego todos los colores pues están un poquito usados, pero no están gastados porque no son colores de corrector que utilizo. Y bueno, esto ya no lo voy a utilizar más, esto ya tiene muchos años, es producto en cremas, que para mí no es lo mismo que tener un producto en cremas de tiempo que un producto en polo. Así que esto ya va para la basura porque esto ya no lo voy a terminar de gastar. Y he terminado esta toallita de aquí, que me ha costado la vida, la vida entera y la vida hay más. No me gustan, son del Prima y yo curaría que he utilizado del Prima el otro, no sé si eran las rosas o las azules, que me gustaban un poquito más. Pero estas, el olor no me gusta, vienen bastante secas, el cacharrito este no pega a pena y que se secan aún más las toallitas. Lo siento mucho, pero no. Bueno, pues esta es, como veis, prácticamente todos son máscaras de pestaña. La tenía ya acumulada y no vean. Esta es la de By The Face, que esta me encanta. Esta la conocí a través de un evento que fui en Cádiz, en la perfumería Aloha. Y la chica me la probó y me encantó. Ese día no me la pude llevar porque se agotó. Y me la compré semanas después que fui a Primor y me la compré en Primor. No sé, esta máscara últimamente estaba retirando cosas, pero como ya hace tiempo que no he ido a Primor, no sé si sigue esta máscara, si no sigue, no lo sé. Si sigue, sí repetiría porque no sé si son 3 o 4 euros lo que vale y la verdad es que bastante buen resultado el que da. Me gusta porque me deja volumen, me define las pestañas y bueno, por el precio que tiene está muy, muy, muy bien. Así que os la recomiendo, si la podéis encontrar, os la recomiendo. Disculpadme que os grabé esto así, pero como ya el vídeo que estáis viendo llevaba un tiempo grabado y no quería dejar estas cosillas fuera, pues la voy a grabar en un momentito para poder añadirla al vídeo. Y bueno, como veis en pantalla tenéis el famosísimo en su día, el corrector de Deli Plus, el número 1, que fue, bueno, en esa época todo el mundo lo quería, todo el mundo lo buscaba, lo estaban retirando y nadie encontraba el corrector. La verdad es que el bote parece que está entero, pero no es así, lo que pasa es que está como hinchado, le quedará un poco menos de la mitad. Lo que pasa es que ya tiene una textura, le cuesta salir, ya está muy, el bote está como hinchado como os he dicho, le cuesta salir y yo qué sé, no me fío del corrector de seguir utilizándolo. Además es que esto tiene ya unos pocos de años, así que por eso me deshago de él, porque no quiero seguir teniendo cosas en el cajón que no vaya a utilizar o que estén ya muy pasadas. Y la verdad es que en su día me gustó mucho, ya os he dicho que fue un corrector que en su día pegó bastante, sobre todo el número 1, porque había el 1 y el 2. Y bueno, pues sintiéndolo mucho, pero ya se va la basura y de momento con los correctores de Deli Blue no voy a repetir, porque no tengo otros correctores y ahora mismo pues no necesito ninguno más. Bueno, y a continuación os enseño estas muestras de aquí, que me parece que me falta alguna, pero bueno, a lo mejor son las que tengo ahí, las que he encontrado, porque algún tarrito creo que ya lo reutilicé. Son muestras que me mandó mi compañera Ana del canal Ana B Beauty, si no recuerdo mal, que desde aquí te mando un saludo y un beso muy fuerte, Ana, y darte las gracias de nuevo por los detalles de aquel paquete. Y bueno, pues eran unas cremas de Mary Kay y unas bases de maquillaje. Había una de las dos, que ahora mismo no me acuerdo cuál era, me parece que era la 5, que me quedaba muy oscura, y la 3 prácticamente era mi tono. Bueno, yo sigo diciendo lo mismo, no digo que Mary Kay tenga unos productos malos, porque no lo creo, pero yo qué sé, no sé si serán manía, pero yo y Mary Kay no nos llevamos muy bien. Son productos que están bien, pero que para lo que son, creo que están un poco subidos de precio, como ya dije en otro vídeo, que no me acuerdo cuál fue. Y nada, también la base de maquillaje, me parece que fue la número 3, que ya están hasta borrados los nombres. La número 3 me quedaba bien de tono, pero también deciros que yo estoy acostumbrada a la base de maquillaje en polvo de MAC, la de Studio Fix. Y como necesito muy poca cobertura y con eso yo me veo bien, porque con una pequeña ligera capa de polvo, pues me veo la cara bastante bien unificada. Pues las bases de maquillaje en fluida, pues no sé, me siento un poco rara. Pero bueno, con eso no quiero decir que Mary Kay sea mala, ni mucho menos. Son productos que la verdad es que tienen bastante buenas críticas y bueno, como yo pienso, pues creo que todo el mundo debe de probar para saber lo que le va bien y lo que le va mal. Porque a todas no tenemos la misma piel y bueno, a cada una pues le va una cosa mejor o peor. Y bueno, creo que no me olvido nada, así que vamos.